¡Hola chiquillas hermosas! Bienvenidas una vez más a este su canal, mi nombre es Giselle ¡Hola preciosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien En esta ocasión les traigo la intro pues voz en off preciosas Ya que al vecino se le ocurrió poner la tambora a todo lo que da Les traigo este precioso maquillaje para otoño, ya saben no hay mucho que hacer Copyright, espero les guste muchísimo este look, comencemos Les adelanto hermosas que hay ciertas partecitas en el video que si tuve que quitarle el audio Porque el party se puso intenso, espero disfruten muchísimo este videito Este look preciosas que les traigo para este otoño Ya saben que cada uno de mis videos están hechos con mucho con mucho amor para todas y cada una de ustedes Ahora sí, comencemos Pero antes de comenzar, las invito a que se suscriban, realmente me encantaría que formaran parte de esta hermosa familia Que está creciendo, darle like si les gustó el videito Y también les agradecería con todo, con todo mi corazón pudieran compartir este videito Para llegar a más personitas hermosas como tú Ahora sí hermosas, comencemos Bueno, primero que empiezo es aplicando mi primer Y estoy utilizando este de la marca Beauty Creation, se llama Polestase Primer Ya saben hermosas que es mi favorito, me encanta Ha funcionado muy bien, a pesar de que tengo pues mi piel muy grasita y con podros muy abiertos Pues se me hace el paro hermosas, se me hace el paro Ya que esticó mi primer, ahora voy a aplicar la base de maquillaje Y estoy utilizando este de la marca Clinique Es la Stay Made Oil Free Makeup Y la tonalidad que estoy utilizando es la CN28 Ivory Seguí mi maquillaje con este polvito compacto que es de la marca Maybelline Ahora voy a cepillar mi ceja para empezar a rellenar todos esos huequitos que hacen falta Lo siguiente hermosas es aplicar el corrector Y estoy utilizando este que es de la marca Maybelline Es el Age Rewind Y la tonalidad que estoy utilizando es la 160 Brightener Me estaba dando cuenta de algo hermosas que siempre volteo hacia aquí donde está la pantalla Para poderme ver porque si se fijan no utilizo a veces el espejo Voy a tratar de mejorar esas hermosas, estarlas viendo así directamente a donde debo de ver Para que pues los ojos queden bien alineados Pero I'm sorry hermosas Eso es lo que pasa hermosas, por eso volteo acá Porque aquí me estoy viendo Ok Yo sé que ustedes son súper, súper tiernos conmigo hermosas Súper, súper amables, curadas Y nunca me han hecho esta observación Las quiero un montón preciosas Pero sí, debo enfocarme más a ver de este lado Y más serias hermosas No puedo Sorry Ok Lo de serias hermosas pues no, no puedo Pero a lo mejor voltear a ver la cámara yo creo que sí Se llevo mi corrector con el polvito compacto Ha llegado el momento que más disfruto de estos videitos Y es cuando les doy colorcito a mis ojos Y en esta ocasión preciosas Me voy a estar utilizando una de mis paletas favoritas Que es esta preciosa paleta de la marca Beauty Creation Se llama Frida Me encantan Déjenme mostrarles hermosas las tonalidades que trae esta paletita Mira nada más Me encantan hermosas, me encantan Y bueno pues ya se las mostré hermosas Ahora sí, vamos a look Por la primera sombra que voy a comenzar hermosas Es esta de aquí Que es como un colorcito chedrón preciosas Y la voy a estar depositando con esta brochita Que es de la marca Ducolors Recuerden quitar el exceso preciosas Y la voy a estar depositando justamente de lo que es entre el pálpado No entiendo, de lo que es el párpado móvil Y el huesito de la ceja De manera recta Recuerden hermosas que pues yo Mi párpado al final lo tengo así como que muy caídito Y yo la aplico de esta manera hermosas Para que luzcan mis sombras La difumino con esta brochita Que es justamente para difuminar de la marca Ducolors La segunda sombra que voy a estar utilizando Es esta de aquí hermosas Que es un poquito más intenso Este es para mí un chedrón claro Y este es más dark Más oscurito Y la voy a estar depositando justamente de entre lo que es el párpado móvil Y pues el huesito de la ceja justamente aquí en medio Con esta brochita que es tipo lengua de gato Y es de Ducolors preciosas Difumino La siguiente sombrita va a ser este color rojo intenso O es un rojo quemado hermosas Y le voy a estar también aplicando con una brochita de la marca Ducolors Recuerden quitar el exceso Y esta sombrita la voy a estar llevando en la V externa hermosas Justamente aquí Pues siempre si la llevé hacia adentro hermosas Miren nada más Me canso esta sombra Wow Este Y pues aquí ya la voy a empezar a difuminar hermosas No recuerdo si ya había utilizado esta sombra No lo recuerdo hermosas Creo que no Wow Aquí siempre he estado En esa paletita y no había utilizado esta sombra OMG OMG hermosas Hello gris Concéntrate Concéntra y gris Explota todas las sombras que vienen de las paletas O sea hello Ubícate Difumino preciosas La siguiente sombrita que voy a estar utilizando hermosas Para darle luminosidad O pues ese destello de luz A lo que es el párpado móvil Es esta Sorry por el mariachi de fondo hermosas Esta Esta sombrita de aquí Y la voy a estar aplicando tal cual No voy a hacer cut crease ni nada hermosas Para que vean Que tal pigmentan estas sombritas Y no voy a cansar de decirles hermosas tan preciosas Ahora quiero darle un pop de color diferente A este look hermosas Y de la paletita Alicia Déjenme mostrársela Esta Voy a estar tomando Este sombrito de aquí Es un azulito Y esta sombrita la voy a estar depositando justamente en el párpado inferior Ok Ahora con una toallita húmeda voy a estar limpiando esta partecita de aquí Porque se me salió mucho del huacal Se me salió bastante la sombrita de este lado Si les pasa eso hermosas No se les preocupen Relájense Y pues con una toallita desmaquillante O con un Q-tips O con lo que ustedes tengan ahí Pues a la mano para limpiarse Pues se pueden definir mejor Estas áreas hermosas Ok Yo bien chucha ya Afinando todo hermosas Y ni siquiera pues he difuminado aquí O sea Que onda Que onda hermosas Porque no me avisan hermosas Díganme gris Está faltando esto O sea Hello Ok Ahora voy a difuminar esta partecita de aquí Para darle más intensidad a mi mirada Voy a estar limpiando mis líneas de agua Tanto a la superior como a la inferior Con este lapicito que es de la marca LA Girl Y es de color negro Enchino mis pestañas Ahora aplico mi rímel Y estoy utilizando este de la marca Yuya Es el de 10 aceites hermosas Y la neta Le está cayendo súper bien A mis pestañitas Ya recuerden que yo casi no tengo muchas Así que pues Este rímel me hace el paro Voy a iluminar el huesito de las cejas hermosas Y voy a estar utilizando Esta paletita Que se llama Escándalos Glow Es de Beauty Creations Pero eso ya saben que es mi favorita Voy a aplicar mis pestañas hermosas Y estoy utilizando esta de la marca Sherry Blossom Y el modelo es la 509 preciosa Y bueno aquí ya con mis pestañitas puestas Voy a aplicar lo que es el corrector hermosas Y pues va a hacer toda esta parte de aquí Aquí voy a aprovechar para pues limpiar Y afinar todo aquello pues que se salió del lugar Fello con mi polvo compacto Voy a estar aplicando mi blush Y es este de la marca Bisú Es el color rosa Y la voy a estar aplicando con esta brochita Kabuki Que es de la marca Revlon A mi me encanta aplicarlo desde aquí preciosas Hacia arriba Porque me gusta darle ese toque tierno Medio sonrojado, natural A mi look preciosas Así que aquí aplico Y hago el efecto lifting Recuerden hermosas Muy importante el efecto lifting ¿Ok? ¡Gracias! 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 Y bueno hermosas Así quedó este look Ahora les voy a hacer un close-up Para que puedan apreciarlo mejor Música 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 Y bueno chiquillas hermosas hasta aquí con el videita de hoy Espero les haya gustado ¿Qué opinan del look hermosa? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenme su comentario hermosas Ya saben siempre las estoy leyendo Les comento y les pongo corazoncito Ahora sí preciosas me despido Cuídense mucho que Dios me los bendiga Nos vemos en un próximo video Bye, los quiero